Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, parando para acá Ah, lo veo, lo veo Va por ahí, más o menos ¿A dónde está? No, era una... Una china, una mujer Está con el bravo, eh Tengo para revivir al Adan. Vamos al contrato y ahí tenemos para revivir. Tengo para revivir al Adan yo. Tengo para revivir al Adan yo. Ya. Yo lo hago. ¿Cuántas tenis? Yo tengo 12.000. Que alguien compre el loot. Yo tengo... Voy a revivir al Adan. Tengo las patas del Adan. Tengo dinero. Buena cabeza Sancho. Jajaja. Ah, igual que vi. Estaba viendo de los asesinatos más increíbles del mundo. Que mató a 49. Mató a 49 mujeres. Los asesinos serían. Estaba de comida a los chanchos que tenían en la canja. Ah, sí. Lo caché. Queda que me marque un mercado. Ahí. Sigue derecho por los hangares. Ahora me alcanza para el kit. Un hueón que mató no sé cuánta gente y combinaba la carne de la hamburguesa con carne humana. Sí, ese era otro hueón porque tenía su barrio. Auto, auto, auto. Se metieron, se metieron. Se metieron adentro. Epa, me disparan. Colocando una carga. ¿Quién tiene munición de lanzacohetes? Vienen, vienen. Yo tengo una. Tíralo, tíralo. Ahí está. Ahí hay munición para lanzacohetes. Ahí están, vienen. Están al frente. Ahí es el maracan. Ahí es el maracan. Ahí es el maracan. Ahí es el maracan. No, pero están acá. Ahí es el maracan. ¡Mira! Sale por la misma puerta. Por la puerta de atrás. Sale por la puerta de atrás. Métete, métete Bregen. Falta uno. Tengo placa. ¡Eso, tío, Pedro! Falta otro. Está adentro. La vuelta. El personaje que tiene es Pedro. Ahí la voy a matar. ¡No, baraja! No, por atrás. Por atrás. Conchetumare, otro equipo. Puta, agarra mi plata por último. Tu compañero está en el boulard. Si sobrevive, podrá redesplegarse. ¡No! ¡Mira, el hueón! ¡Ah, conchetumare! ¿Cuántos son? ¡Perdí! Ya, hueón, ese era el hueón que... ¿Qué? No sé qué hueón dijo, pero... ¡Hola, player! Ese era el hueón que había marcado que sí iba a dar la vuelta. A la plata, hueón. ¡Pedro! ¡Fuera, Pedro! ¡Me mataste! ¡Me mataste! Está ahí mismo la tienda, hueón. ¡Me recoge las 30 lojas que tengo! ¡Ahí me mataron! ¡Me mataron a dentro del hangar donde estábamos! ¡Pedro! Estaron en el hangar donde estábamos primero. La otra puerta, por la de atrás. Mariano, dime dónde está. Ah, puta. Eh... Lo veo, hermano. Ah, no lo veo, bro. ¡Está en la base! ¡Está FK! ¡Pedro! ¡Tómale la bandera! ¡Está en la base! ¡Está en la base! ¡Pedro! 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 ¡Reviveme! ¡Pedro! ¡Revive! ¡Pedro! ¡Revive! ¡Uy! ¡Tengo 26 mil! ¡Pedro! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Está como cancuro! ¡Te mueriste a propósito, weón! ¡Me cego! ¡Me cego! ¡Que, weón! ¡No me deja comprar! ¡Ay! ¡Está ya bugeado! ¡No me deja comprar al Alan, weón! ¡Vamos al loot! ¡Ay! ¡Ya compré uno! ¡Había uno al lado, weón! ¡Jajaja! ¡Hay un frasco! ¡Hay un frasco! ¡Hay un frasco! ¡Yo lo invierto en Bitcoin! ¡Ahí está! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ahora sí! ¡Ya sacaste, weón! ¡Oh, mierda! Me regalaron, weón! ¡Me están tirando! ¡Me dejaron sin placa! ¡Ahora! ¡Uno que me reiva! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No te preocupes! ¡Vivirás! ¡Contacto enemigo! ¡Qué huele arma que tiene, weón! ¡Más junto a todas las balas, weón! ¡Efectivo por aquí! ¡Tomen lo que necesiten! ¡Efectivo por aquí! ¡Tomen lo que quieran! ¡UAB, enemigo arriba! ¡Viva! ¡Cuál es que alguien se compre un... ... kit de autorreanimación! ¡No sé, alguna cosa! ¡No lo vea, hermano! ¡Si ven granadas de... ... si ven granadas de humo me las marcan! ¡Si, hermano! ¡Te lo he puesto! ¡No me ve! ¡Tanco, weón! ¡Ahí lo veo, lo veo! ¡Se arrancó! ¡Ahí está! ¡No me tapen, po, weón! ¡Por allá! ¡Tengo 3.400! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Quién le sobró plata? ¡No importa! ¡Le pasé toda la plata allá! ¿Quién se puso enfrente mío? ¡El Brian, po, weón! ¡Por la creta! ¡Tenía un tiro ese, weón! Podría me ir al otro loot pa... ...pa agarrar a fantasmas ¡Ah, papá! ¡Me pegaron, me pegaron! ¿Dónde encontraste... ...eh, perro? ¿Cómo, hermano? ¡Ahí, ahí! Pero... ¡No, no, no! ¡No lo veo, hermano! ¡Está bien escondido! ¿Quién tiene ese 4? ¡Yo! ¡Yo! ¡Pero cómo mandarse 4, weón! ¡Para allá tengo el drone! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo hubiera! ¡Pero que alguien le dispare! ¡Inemigo, enemigo! ¡La casa verde! ¡Cancelen eso! ¡La casa verde, weón! ¡Tengo un movimiento! ¡Chucha! ¡Están atrás mío, weón! ¡Pedrito, cúbreme! ¡O Alan, cúbreme! ¡Que hubiera... ...el fantasma, perdón! ¡Arriba! ¡Arriba, en el techo! ¡En el techo! ¡En el techo de ahí uno! ¡Ese! ¡Tiene que ser ese! ...deje ese 4 ...que iba a decir... ¡Hola, weón! ¡Venca, weón! ...que el... ... Tengo gente acá... ...laza verde... Ah... ...equipo aniquilado... ¿Era uno nomás? Si, todo... ...igual que el Alfredo... Mira, aquí podíamos comprar... ¡Mira! Allá va uno... ...puede ser el Franco, puede ser... ¡Oh! ¡Tengo 3.400! ¡Ande va uno! ¡No compré guabe, weón! ¡Ja, ja! ¡Mira ya, man! ¡Para ahí atrás! ¡Para ahí atrás del auto! ¡Habatido! ¡Para ahí antes! ¡Sobra 1.100 pa' un kill! ¡Tío! ¡Me estás disparando! ¡Me dispararon! ¡No sé a dónde, hermano! ¡Habatido, otro! ¡Habatido a dos, weón! ¡Toma, toma, toma! ¿A dónde están? ¡Toma ahí, weón! ¡Habatido a dos! ¡Chetumare! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Brayan! ¡Está al frente! ¡Tío, tío, tío! ¡Pórenle el C4! ¡Pórenle el C4! ¡Pórenle el C4! ¡Pórenle el C4! ¡Corre! ¡Para, te trajeron el activito! ¡Para, te trajeron la activita! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Bájate ahí! ¡Me dispararon, weón! ¡Me dispararon, weón! ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! ¡Prayan, reviveme, weón! ¡Para poder explotar el C4! ¡Para, sí! ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate! ¡Que el guanto enferro! ¡Para, está disparando de atrás! ¡Para, espérate! ¡Para, espérate! ¡Prayan, revive! ¡Ah! ¡Me dieron de acá! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me disparó a través de la piedra! ¡Alan! ¡Vienen por acá! ¡Hay tres, puta! ¿Por dónde? ¡Por acá atrás! ¡Ah! ¡Hay tres! ¡Hacia allá! ¡Atrás de ustedes, atrás de ustedes! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí murí yo! ¡Ya no te salvaste, maricón! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro, Pedro! ¡No, Alan! ¡Son dos, son dos! ¡No! ¡Oh! ¡Me cagó, güey! ¡Ahí, güey! ¡Uy! ¡Me tío! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Mate a tres! ¡Oh! ¡Mate! ¡Sobrevive! ¡Podrás me destruir! Esa, güey, lo único que no me he hecho es que no sé si maté! ¡Muera! ¡Muera! ¡No me baje a un güey, ¿no? ¡Mate a los dos vanos del anjado! ¡Jos! ¡Y a explotar a las de cuatro! ¡Y me mataron! ¡Jajajaja! ¡Guelpe a eso! ¡Ahora! Mártalo, mártalo, mártalo No veo nada No veo nada No veo nada Lo escucho por tu derecha Ah, me mato Tengo 900 pesos Puta, están todas ahí abajo Yo estoy en liquidación, mira, daño, 990 No 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 ¡Gracias! ¡Jajajajaja! ¡Gato puliado!